¡Qué ricas papas que están comiendo! A ver, por acá, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas, buenas, ¿cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, bien. ¿De dónde son? De acá de Colón. Ah, bien. Bueno, ¿qué les parece la fiesta? Bárbaro, disfrutando de la música en vivo, de los artesanos. Venimos bastante seguido, por suerte, así que... Sí. ¿Qué es lo que más...? Ustedes que son conocedores de la fiesta, ¿qué es lo que más destacan? Sobre todo, bueno, las bandas, este año creo que las bandas que trajeron. Y, bueno, la labor de los artistas de todos los años, de los artesanos sobre todo. Tal vez deberías darle un poquito más de lugar a los artesanos, pero la misma discusión de siempre acá en la ciudad. A ver, por acá, el amigo. Buenas, ¿cómo te llamás? ¿Cómo va? Pato, Patricio. ¿Patricio, también de acá? Sí, de acá de Colón. Bueno, hoy viene Nopal, que ese, Capanga. ¿Alguna de estas dos bandas le genera expectativas? Capanga, Capanga. Venimos a ver Capanga para disfrutarla un poco, hace un buen show en el escenario, así que... Un gran show, hace. Muy buen show. Muy buen show, bueno, aparte de ser un buen cantante, es un showman, así que vinimos a verlo un poco en acción. Dicen que hoy estuvo en la playa, debe haber revolucionado todo. Sí, lo cruzamos, incluso cuando entrábamos al parque, iba saliendo, nos pudimos sacar una foto ahí, así que estuvimos un ratito con él ahí. Bueno, gracias, que disfruten. La dejamos a la amiga tranquila que está comiendo. A ver, por acá, buenas, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿todo bien? ¿De dónde son? De acá, de Concepción. De Concepción. De Concepción. ¿Con quién han venido? Mi hermano, mi cuñada, mi hermana, mi novia, mi sobrino, mi hijo, todos en familia. Todos en familia. Todos en familia. ¿Vienen por la noche? ¿Vienen por la noche? ¿Venimos por esta noche para ver Capanga? O sea, somos más del palo del rock, déjà vu, el tributo de Redondo. ¿Te gustó? No, no, muy, muy, mucho. Esperamos a Nomba, Capanga y cerramos la noche allá arriba. Ya tuvimos a San José el otro día cuando estuvo Capanga, de acá, con mi hermano. O sea, más del palo del rock. Gracias, gente. Nos vemos, suerte. Muy bien, la gente de Concepción del Uruguay presente. Está muy cerquita, por supuesto. A ver, buenas, ¿cómo le va? Tengo una amiguita acá. Vos venís un segundito. ¿Cómo te llamás? Elena. ¿Cuántos años tenés, Elena? Ocho. ¿Qué estabas haciendo? Estaba escuchando la música. ¿Te gustaba? Sí. ¿Y qué estás? ¿Vas a ver alguna banda? Sí. ¿Cuál? Divididos. Ah, ¿divididos? ¿Querés ver? El jueves toca Divididos. Sí. ¿Vas a venir al jueves? Sí. ¿Por qué te gusta Divididos? Me gusta mucho la música. ¡Guau! Una rockera que tenemos acá. Muy bien. Y esta noche, Capanga, Non Palidez, ¿algunas de estas bandas te gustan? Sí. ¿Sí? ¿La vas a bailar, canción? Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Con quién viniste? Con mi mamá y con mi papá. ¿Y de dónde sos? De Argentina. ¿De Argentina? Muy bien. Sí, claro. A ver, vamos a preguntarle a la mamá. ¿Cómo te llamás? Angie. Angie, ¿dónde sos? De Lavallón. Lomas. Lomas de Zamora. Lomas de Zamora. Bueno, me imagino que el fanatismo por dividido viene de quién, de qué lado. No, papá y mamá, los dos. Pero igual es la primera vez que venimos. Venimos siempre a Colombia, nunca para el festival y la verdad que nos encantó. ¿Ah, sí? ¿Qué les parece? ¿El festival? ¿Qué es lo que destaca? Como familiar, muy tranquilo, nos gusta el ambiente. La verdad que está bien. Qué bueno. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien. La niña fanática de divididos que va a estar brindando su show este jueves. Hoy, no palidece y va a estar presentándose también Capanga. Buenas. Buenas. ¿Podemos charlar por acá? ¿Podemos charlar un ratito? ¿Cómo te llamás? María Pía. María Pía, ¿por acá? Rocío. Bueno, ¿cómo andan? ¿De dónde son? Bien. De Concepción. De Concepción. ¿Vinieron a ver a qué banda? Eh, Nompa. Ah, Nompa. ¿Por qué? Y porque hace 10, 12 años que lo escucho y tocaron allá, los vi allá y bueno, yo hice medio para venir acá y vine. ¿Qué es lo que transmite Nompa con su música? Y yo creo que un recital en sí transmite mucha cultura, lo que es la Argentina, lo que es la rama del rock, el compañerismo, todo. O sea, recital, mirá, tengo tatuada la frase del indio. Ah, ve, mostrame, mostrame. Recital desde Mendoza, Tandilo, La Barriga, todo. El que abandona no tiene premio. Sí, la llevo acá y acá también. Bueno, gracias y que disfruten. Gracias. Bien, la gente que sigue a sus bandas y que ahora está sentada por aquí, por el campo. A ver por acá, tomando matecito, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Mate dulce o mate amargo? Semidulce. Semidulce. ¿Se está estirando un poco la cena o es de postre? No, es la cena, es la cena. ¿De dónde son? De acá, de San José. ¿De San José vinieron a ver alguna banda en especial? Sí, Capanga. Acá, Capanga. ¿Por qué eligieron la fecha de hoy? Porque vinieron mis hijos también. Así que eligí. Bueno, ¿qué les parece la fiesta? Siempre vienen. Cuando podemos, sí, venimos. Lindo, lindo, lindo. Muy bien, gracias. De nada. Tomando mate. A ver acá los chicos. ¿Ustedes a quién vienen a ver hoy? A Nombra venimos a ver. A Nombra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les gusta de Nombra? No, las músicas, las naciones. ¿Cuántos años tenés? Diecinueve. ¿Por acá? Diecinueve también. Sí, sí. ¿Y las fiestas ya habían venido en otra parte? Sí, sí. Ayer vinimos, que era gratis. Vinimos también, todo bastante lindo. ¿Te gusta? Bien. Sí, sí. ¿Y divididos que viene el jueves? ¿También van a venir a verlo? No. Sí, sí, lo venimos a ver. Ah, capaz. Lo están analizando. Y hay que ver. Muy bien. Gracias, chicos. No, muchas gracias. Muy bien. Esa gente. Que no le afloja. Mirá lo que tenemos acá. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Mirá lo que hace este peque. Qué lindo. Se quedó hipnotizado. ¿Cómo se llama? Benicio. ¿Cuánto tiempo tiene? Hola, Benicio. A ver, vamos a hablar con el papá. Vení, 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 vení. ¿Cómo te va tu nombre? Bien, Luciano. Luciano. Bueno, venís a ver a qué vas. Sí, a Nompa. Nompa y Capanga. ¿Por qué? Porque me gusta mucho, me gusta mucho el reggae. ¿Qué es lo que te transmiten, en este caso, Nompa? Mucha paz, mucha tranquilidad. Yo lo traje acá a mi pequeño, que conozca también a buena cultura del reggae. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? Un año y dos meses. Chiquitito. ¿Siempre lo llevas? No, este es el primero, el primero de él. El primero de muchos, esperemos. Bueno, que disfruten. Muchas gracias. Gracias. Mirá qué hermoso. Saludá, mirá ahí. Saludá ahí. No, no, él me mira a mí, nomás. Qué hermoso, Benicio. Muy bien. Este es el sector del campo, donde la gente está un poco más dispersa, sentada, disfrutando de la noche maravillosa, con una luna casi llena, y además con una temperatura que, afortunadamente, en este espacio en el que está abierto, abierto, sí, no hay paredes, la temperatura no es tan calurosa, sí fue una jornada bastante calurosa la de hoy, pero cuando empezó a bajar el sol, se empezó a sentir un poquito más el alivio. A ver el amigo de acá que me está mirando. ¿Cómo le va, señor? ¿Está solo acá? ¿Cómo, cómo? ¿Solito? No, no, vine con una banda, pero andan por ahí comiendo algo y tomando algo. Mi hijo también anda por ahí. ¿A usted le tocó quedarse acá cuidando el lugar? No, porque claro, está muy pesada la mochila cuando está caminando. Y andamos en moto, entonces me descansé un ratito acá. ¿De dónde sos? Concesión, del Uruguay. ¿Alguna banda en especial venís a ver? Claro, la Capanga. A Capanga. Sí, Capanga, y no empatamiento, racontra, bueno. ¿Pero por qué Capanga? ¿Qué es lo que te gusta de esa banda? Siempre, o sea, siempre lo sigo, la Capanga. Donde puedo voy, porque es muy música, rock and roll. ¿Cuál es esa canción que más te gusta? Sí, qué sé yo, tiene mucha, tiene, pero viste, en este momento no me acuerdo mucho, pero tiene varias que me gustan. Qué bien. Nada más vale. Bueno, gracias. Dale, no, gracias a vos. Muy bien, el amigo que está esperando por el grupo que salió a recorrer, hay un patio de comidas, hay diferentes stands donde uno puede comer hamburguesas, empanadas, pizzas, también hay heladerías, se puede tomar tragos, hay una carpa con productos regionales que ayer la recorríamos, con diferentes sándwiches, también hay postres. Y si seguimos recorriendo el campo nos encontramos con rondas, por ejemplo, esta que tenemos acá. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Exactamente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿De dónde vienen? Somos de acá, de Colón, estamos acá con un participante de la banda Zombie que tocó hoy más temprano. ¡Ah, mirá qué bien! Un grupo de amigos descansando, tranquilos. A ver, ¿cuál es el artista? Allá. ...de la Roca de Oro. Charlamos con él. Es un premio muy importante para él. ¿Cómo te llamás? Lucas. Lucas, integrante de Zombie. De Zombie, exactamente, guitarrista y coros. Y coros. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece esto de actuar en el escenario de la fiesta? Una cosa hermosa. Estamos orgullosos de tocar acá, por el escenario que tenemos acá en Colón. Y siendo acá locales, nos encanta estar acá. Estamos re agradecidos. Sí. Una segunda oportunidad para estar acá en el escenario. Ah, ¿ya segunda oportunidad? Es segunda, sí, el año pasado nos tocó la primera y tuvimos la segunda acá a Chance y la re disfrutamos hermosa. Bueno, y además, el lujo de tener una gran programación para esta noche en La Grilla. Sí, hermoso. Ahora viene una banda nompa y después Capanga. La verdad que una noche de mucho, mucha variedad de música. Tanto rock, punk, reggae. Estamos, la verdad, muy contentos. Estamos disfrutando la noche. Gracias. A ver por acá, ¿cómo se pasa esta noche? ¿Hasta qué hora se queda? Hasta que termine Capanga. Venimos a ver Capanga. ¿Cómo se pasa la noche? Hermosa, hermosa noche con amigos, disfrutando. Una re linda noche. Así que recomendamos venir a Colón, Fiesta de la Tresanía, que está hermoso para venir. Muy bien, me gusta esa energía. Genial, genial, gracias, chicos. Qué bueno. Con la ronda de los amigos que vienen a disfrutar de la música en vivo, mientras se está armando el escenario para poder disfrutar de la música en Un Palidece. A ver, por acá, esta familia. Un poco de un poco de todo lo que tenemos aquí. Buenas. ¿Cómo andan? Están en plena cena. Así es. Papas fritas y algo más del menú, ¿qué más? Nada. Nada más. ¿Y Campari? Y Campari. ¿De dónde son? Somos de acá. Te contó que tocamos hoy. Ah, vos también sos de la banda. Toco la batería, así que descansando y esperando la banda. ¿Y para vos qué significa estar arriba de ese escenario? Están todos invitados. Todo un año laburando para estar ahí. ¿Para ustedes? Todo el año. Un esfuerzo terrible, sí. Pero bueno. Un gran orgullo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, en la previa, con una grilla de artistas de renombre. Muy importante, sí, sí, sí. Aparte de la previa de probar sonido y estar con la gente ahí, es una locura. ¡Qué bueno! Muy bueno. Bueno, felicitaciones. Gracias. Genial. Qué bueno esta gente que está disfrutando de las posibilidades que se le dan de poder estar en el escenario. Seguimos avanzando. A ver, por acá. Le da vergüenza acá. Buenas, ¿te dejaron solo? No, no quiere hablar, dice. Bueno, a ver, acá. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, chicos? ¿De dónde son? De Concepción del Uruguay. ¿Se vinieron para pasar la noche? Sí, sí, la noche. ¿Por qué alguna banda en especial vienen a ver? No, preguntanle dónde va a pasar la noche. Preguntanle dónde va a pasar la noche. ¿Por qué? A ver, ¿dónde va a pasar la noche? Él. Porque, en teoría, dejamos las motos por ahí tiradas y él les confía, entonces lo estamos viendo. Nada más que por eso. Ah, están un poco, bueno. Escuchen, ¿vinieron a ver alguna banda en especial? A Capanga. A Capanga, ¿por qué? Porque hace buen show. Bueno, gracias. No, no. No, no.